Hermano, se vio en la afición del mismo equipo de Peñarol, yo lo vi presente, la misma afición con el Lyman, solo porque pitó un Oxide, un Oxide claro pues, un Oxide que no se podía regalar por un gol tampoco, entonces la afición se enojó, le tiraron algo, no sé si fue a Lyman, pero quedó una botella guindada en el cerco ahí, y faltaban 7 minutos, en los 7 minutos podía pasar cualquier cosa, nos podía favorecer a nosotros o a ellos, pero nosotros no queríamos que terminara, pero igual, tomó una decisión el árbitro que tampoco no se puede meter con la afición y tienen que también cuidarse ellos, pues como árbitro tienen que tener precaución en ellos también, no se pueden arriesgar tampoco ellos. ¿Se ven tranquilos con el empate? No nos favorece mucho, pero es peor perder, ¿me entiendes? Entonces se va sumando de 1-1, pero no es la meta, queremos llegar a Ligua, a clasificar, una Ligua pesa, entonces vamos trabajando, trabajando, poco a poco, pues las cosas van a ir guardando.